Señorita, acabo de cruzar la frontera y no me agarró la mira. ¿Usted cree que me puede ayudar con mis papeles? Tranquila, niña, yo te voy a ir a tu aplicación de asilo, te consigo tu permiso de trabajo, la residencia. ¿Eres casada? Yo te caso. ¿Y si te lo estás? Me lo vas a firmar aquí. Ahí, ahí, ahí. No ponga su futuro en manos de inexpertos. Mi equipo de abogados licenciados en inmigración y yo abogaremos por sus derechos e intentaremos ayudarlo a alcanzar el sueño americano. Buenas noches, bienvenidos a Agarra. Hoy es miércoles 6 de marzo del año 2024. Quiero recomendarte, si quieres hacer una cita con el mejor estilista del sur de la Florida, que es Caloyero Tramonte, hazlo a través de su página web, que es turred.com, aunque siempre recomiendo mejor la aplicación de Caloyero, que es Turred, porque por la aplicación puedes hacerle seguimiento a todos los tratamientos que te hagas con Caloyero. Haz la cita con anticipación y una vez que la tengas, trata de ser puntual. Buenas noches, bienvenidos a Agarra. Agarra, que es miércoles 6 de marzo del año 2024. Y pues hoy el abogado de la familia del teniente Ronald Ojeda, secuestrado y asesinado en Chile, reconoció el cuerpo de Ronald y su abogado habló escuetamente sobre el tema. Vamos a escucharlo. El servicio médico legal recibió a la señora del señor Ojeda, le permitieron acceso y entregar el resultado de las pruebas científicas. Ella me ha confirmado que se trata del señor Ojeda, de tal manera que en este triste episodio esto permite cerrar una etapa y ahora ir avanzando en las otras diligencias. Algunas de las cuales, por ejemplo, la ha referido el propio señor fiscal nacional, que dice en relación con sus actividades económicas ilícitas en Chile, la familia y la señora hace una semana entregaron todos esos movimientos sin ninguna reserva, están en manos de la fiscalía, se sabe quién eran las personas que tenían contacto comercial con ellos, quiénes eran los envíos, cuáles eran los destinatarios, las cuentas, los bancos involucrados, en eso no hay absolutamente nada que ocultar. Y por otro lado, también tenemos que avanzar en el resto de las otras órdenes pendientes, de detención y otras diligencias que hay que mantener en ese. O sea, ella reconoció el cuerpo físicamente y también con las pruebas que le entregaban. Eso es lo que me hizo saber el domingo. Hoy, ayer se los anuncié, vamos a conversar con un experto en materia forense. Se trata, yo voy a leer aquí todo, todo lo que lo hace un experto. William Jiménez Gaviria, abogado, especialista en derecho penal, experto en investigación criminal y forense, ex coordinador de investigaciones estratégicas del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses en Venezuela, que es el órgano exclusivo de investigación legal para la actividad forense en relación a las muertes violentas. Miembro afiliado a la Federación Interamericana de Abogados en Washington, D.C., testigo promovido ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en relación a la masacre del Junquito, en la que fueron asesinados Oscar Pérez y sus compañeros. Entrevistado por el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en relación a las violaciones a los derechos humanos en Venezuela, desde Perú. Entrevistado por la Misión Internacional Independiente de las Naciones Unidas que investiga desde el año 2017 las violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Y está en este momento él, William Jiménez, bajo protección internacional por parte del Reino de los Países Bajos, mediante decisión otorgada por una corte del Distrito de la Haya en Holanda. Buenas noches, madrugadas ya casi para ti, William, ¿cómo estás? Buenas noches, muchas gracias. Gracias por atendernos, William. Queremos hablar contigo, y ya espero que la audiencia haya entendido por qué tú, ¿no?, la experticia que tienes, la experiencia que tienes sobre el tema del Teniente Ronald Ojeda, porque anoche su hermano Javier nos decía, ese no es mi hermano, y la razón por la cual Javier ha reaccionado de esta manera es por todos los obstáculos que las autoridades chilenas han puesto para que la familia que está en Chile, la familia directa, que son esposa y hermana, reconozcan el cadáver. Finalmente, hoy les permitieron ver el cadáver. Yo no he podido hablar todavía con Javier, con el hermano de Ronald, pero tengo información de que la forma de mostrarles el cadáver fue, no fue que descubrieron el cadáver, etc., sino que los mostraron como por partecitas habrían unas partes y se las mostraban, etc., ¿no? Además de esto, lo que tengo yo como parte de las, como duda principal en todo este procedimiento que, repito, yo creo que ha sido absolutamente irregular la investigación, porque que en este momento, y voy a hacer un resumen para dejarte hablar, William, que en este momento haya un detenido venezolano, un solicitado que, por cierto, no sé si Producción me puede conseguir que ya salió la fotografía original en pantalla, no la que mostramos ayer, sino que ya hay otra fotografía como mucho más reciente. El otro también es venezolano, miembro del tren de Aragua. No hablan nada, absolutamente se dice absolutamente nada de la complicidad chilena que hubo en esto, y yo creo que la duda principal, hablando en el tema forense, William, es el tiempo que tiene el cadáver. Es decir, ¿hace cuánto mataron a Ronald Ojeda? Eso es fundamental. Lo otro que tampoco, de lo que tampoco se habla, es de el móvil del crimen, porque ya, y eso se nos ha explicado, y hay personas más especialistas que yo en esto, que tienen mucha más experiencia, ¿por qué el tren de Aragua no actúa de la forma que actuó en este caso? Sobre todo el indiciado, que ahora lo están relacionando, por cierto, con Tarek El Aysami. Y yo les voy a hacer posteriormente el análisis de por qué la intención de relacionarlo con Tarek El Aysami. ¿Por qué la intención? Bueno, resulta que este hombre había participado en otros secuestros anteriormente en Chile, pero ninguno había sido con el aparataje que se montó para este secuestro. Es decir, no tiene relación absoluta la forma en que se hizo este secuestro con los secuestros en los que ha participado anteriormente este sujeto. Los secuestros eran extorsivos, como suele ser el tren de Aragua. Secuestra a una persona y pide dinero a cambio de devolvérsela a su familia viva. Y de esto es que se trata, no de lo que estamos viendo en el caso de Rona Lojera. Según tu experiencia, que sé que ha seguido el caso, William, ¿qué piensas de cómo se ha desarrollado esto? Cuando hay un secuestro y hay una familia cercana que puede identificar, por ejemplo, esa es la primera pregunta que te quiero hacer. Hay una familia cercana que puede identificar el cuerpo de forma inmediata. Lo lógico, lo usual, lo legal, lo procedente es llamar primero a la familia, descubrirle el cadáver y decirle, ¿ese es o no es? ¿O qué es? ¿Cómo se trabaja y cómo se actúa en estos casos? Aquellos aspectos importantes que hay que tomar en cuenta que juegan un rol fundamental en un evento de muerte violenta, como es el del cual estamos haciendo referencia, ¿no? Una parte la hace la criminalística y la otra la medicina legal. Ambas se complementan, de las cuales se apoya el Ministerio Público y la otra la medicina legal. Con todas las diligencias correspondientes para llegar al esclarecimiento de los hechos. Dentro de lo que es el protocolo de identificación de cadáveres, además de toda la práctica forense, donde juegan un rol importante los expertos, los especialistas, estamos hablando de la antropología, de la psicología, del patólogo y del médico forense en sí. En toda esta actividad, los familiares, amistades o personas que logran aportar información que contribuya a determinar la identificación de ese cuerpo, del ya hoy obsciso, es fundamental. En este caso, en todo acto de este tipo, y lo digo desde el punto de vista del trabajo que desempeñé en algún tiempo para el servicio forense en Venezuela, los familiares son una figura importante para la identificación, porque van a aportar una información, son personas que han conocido a la persona, bueno, que oye, que está fallecida, a ese obstiso, y van a aportar elementos allí, ¿no? Ahora, estamos viendo que han ido cambiando ciertas cosas en la forma o el tratamiento, estamos viendo cómo están cuidándose un poco más los detalles que en un principio, porque lo que ha pasado también es que la presión comunicacional, la tensión que ha generado este caso, que ha traspasado a la opinión pública internacional y al mundo entero prácticamente, porque desde Europa muchísima gente ha estado muy pendiente de este asunto, es que no se trata de cualquier hecho punible. Y esa es la preocupación, creo yo, que es el celo que ha venido adoptando las autoridades, que de una u otra manera, pues, tienen una influencia, porque es el Poder Ejecutivo que tiene competencia a través de sus ministerios y órganos competentes en el manejo de lo que es la política forense. Ahora, hay cosas que llaman la atención, uno que ha venido haciéndole seguimiento por interés de la ciencia penal a este asunto es que en ningún lado hemos escuchado, por ejemplo, cuando estaban haciendo el trabajo de localización, cuando ya se tenía el hallazgo de ese cuerpo, no hemos escuchado ni nada relacionado con lo que es natural en un cuerpo que ya tiene varios días en estas condiciones, si es que falleció tal como lo ha dicho el fiscal, que desde esta investigación no han hablado de los olores en la ociabundo, que también es algo que pudiera nosotros indicarnos, bueno, los días que pudieran haber pasado desde que ocurrió el hecho de muerte. Ahora, en este caso, ya no tenemos duda, de acuerdo a lo que ha dicho el abogado, según él ha manifestado, ha afirmado, que ha sido la esposa, los familiares, quienes les han hecho saber que han reconocido que a este cuerpo corresponde la identidad de la persona que fue localizada en ese lugar y que fue forzosamente secuestrado en extrañas circunstancias. No tenemos duda de eso. Hay algo que llama la atención con respecto a las declaraciones. Uno no sabe bajo qué presión se dieron estas declaraciones y que de manera sorpresiva me llama la atención de que el anuncio se hace el mismo día que se está emitiendo una decisión relacionada con el tema de Venezuela. O sea, aquí hay dos aspectos. Una situación que tiene que ver con la investigación que dirige la Fiscalía de la Corte Penal Internacional con respecto a los crímenes de lesa humanidad, que es una situación ya incluso de atención internacional inédita, sobre el cual se está investigando al régimen de Nicolás Maduro sobre todos los hechos que han sido denunciados por las víctimas y otra que tenemos este hecho de importancia porque han asesinado a un testigo importante que no es cualquier cosa. Estamos hablando de un oficial del ejército venezolano que se encontraba bajo la protección internacional en condiciones de asilo, bajo residencia legal y que lamentablemente ha sido objeto de esta situación y hoy aparece asesinado en estas circunstancias. Nos llama la atención también el hecho de toda la infraestructura criminal, tres vehículos, el grupo, la cantidad de personas que han participado. Pero esto no es algo propio de un grupo de delincuencia común o corriente. No tenemos antecedentes, por ejemplo, con respecto a situaciones similares a estas, de que el tren de Aragua tenga como objetivo el secuestro de algunos funcionarios. ¿Por qué razón? ¿Cuál sería el propósito? Estamos hablando de un oficial del ejército que, por cierto, aquí hay una situación que hay que tomar en consideración que pudiéramos o nos puede permitir a nosotros dilucidar dentro de lo que sería el esquema de armar el ajedrez de este asunto es que el oficial, el teniente Ronald Ojeda Moreno, estuvo presente el día que se realizó la captura del capitán Ángel Heredia. Y hay una cosa que no se ha hablado mucho. Se ha dicho esto, que ya está más que afirmado por muchísimas fuentes, pero uno de los aspectos que hay que tomar en cuenta acá es que la inteligencia militar de Venezuela logró disponer del teléfono de los equipos celulares que disponía el capitán Heredia y es muy probable que esto haya facilitado a las autoridades del régimen de Nicolás Maduro, especialmente la inteligencia militar, muchísima información que permita establecer, por ejemplo, datos importantes de la ubicación, de la residencia, información personal de comunicaciones que tenía Ángel Heredia con el hoy oxiso fallecido, lamentablemente, ¿no? Ahora, con respecto al tema de las circunstancias de muerte, porque tal como lo dijo el fiscal, que se refiere a que la causa de la muerte es la asfixia mecánica, hay que tomar en cuenta lo siguiente. Cuando hablamos de este tipo de situación, estamos hablando de que la persona fue inmovilizada de una manera que fue llevada a una situación forzosa que le generó la reducción del oxígeno al cerebro y, en consecuencia, se produce lo que es el paro cardíaco respiratorio. Para llegar a este tipo de situación, hay muchas formas y que son muy propias de las torturas que se están aplicando en Venezuela en algunos casos. Por ejemplo, tenemos un hecho donde incluso todavía hay mucho por explicar y nadie lo comprende, que fue lo que sucedió con la muerte de una figura política como lo fue el concejal Fernando Albana, que, por cierto, el fiscal que está hoy asumiendo la dirección del Ministerio Público en Venezuela, un año después dijo que ya no era suicidio, sino que era homicidio. Y hay suficiente información y testimonio de funcionarios que han indicado que Fernando Albana fue sometido a tal tortura, incluso que le conllevó a que le generara un paro respiratorio y, en consecuencia, la muerte. Entonces, teniendo en cuenta que estamos ante un oficial del Ejército que estaba en rebelión abierta, pero que se encontraba bajo la protección del Estado chileno, aquí no pudiéramos nosotros determinar qué es el tren del agua. Porque ahora llama algo la atención que me causa curiosidad por parte de figuras públicas en Chile, incluso algunos comunicadores sociales y actores del gobierno que tratan como de hacer un esfuerzo de que haya una tendencia de afirmar de que esto es un modus operandi del tren de al agua. Esto es una operación de la cual yo no tengo duda que está involucrada la delincuencia organizada pranacional que opera desde el alto poder político que hoy controla el sistema en Venezuela. Esta es una operación donde incluso hay suficiente información de lo involucrado que está en este hecho el director de asuntos especiales de la DSM como lo es Alexander Granco Ahí quiero atajarte porque lo que estás diciendo es exactamente así. Entonces están haciendo una relación voy a ver si este producción me consigue todo lo que están publicando en las redes haciendo la relación con este último individuo y Tarek El Aysami relacionándolo de qué manera que fue escolta de Tarek El Aysami que pertenecía a su grupo de seguridad etcétera, etcétera. Esto puede ser cierto lo que yo estoy segura que no es cierto es que este tipo fue el que encabezó esa operación. ¿Por qué están haciendo esta relación? ¿Por qué tratan de relacionar a Tarek El Aysami con el crimen? Ustedes saben que yo no voy a defender a Tarek El Aysami o sea no lo haría jamás pero es que Tarek El Aysami precisamente está dentro de esos grupos criminales dentro de esas bandas criminales que hay en el alto gobierno venezolano está del lado opuesto del grupo que sí hizo esto que es el grupo tal cual como lo estás diciendo tú William el grupo de Granco Arteaga que le responde directamente a la vicepresidenta la vicepresidenta fue por decirlo de alguna manera la que acabó con Tarek El Aysami fue ese sector de la delincuencia organizada que hay en el alto poder venezolano el que acabó con la delincuencia organizada de Tarek El Aysami entonces están tratando de responsabilizar a Tarek El Aysami de esto cuando Tarek El Aysami debe estar ocupándose es de su propia seguridad todos sabemos que está en la misma situación de cualquier preso político por todo lo que se robó y lo que no compartió con nosotros pero esto no es verdad simplemente la verdad es la que tú estás diciendo William es Granco Arteaga la persona que estuvo al frente de esta operación y no lo mencionan no mencionan nada que esté relacionado con él sino que tratan de desviar la atención hacia la acera de enfrente precisamente William bueno sabes que yo quiero aquí compartir una no sé si se llamará primicia pero antes de yo ocupar el puesto público que fue prácticamente en un lazo de un año y cuatro meses yo ejercía el ejercicio privado del derecho penal uno de mis representados que me correspondió ejercer su defensa es un hombre que cayó en desgracia en la dirección general de contrainteligencia militar que por cierto está muy cerca de Chile trabajó por casi 17 años en esa institución y de hecho tuve la oportunidad de conversar inmediatamente cuando estaba ocurriendo este acontecimiento que ya se estaba haciendo notorio a través de la prensa y él me dice mira William Alexander Gran Cuartiaga ya se encuentra en Bolivia ok pero que sucede que limitó que el oficial hoy fallecido secuestrado víctima de esta situación atroz no fue no fue no sé no fuese trasladado en el tiempo que ellos calculaban a ese país precisamente la revelación de los videos claro pero el detalle está en que en pocas horas el gobierno de allí solicitó la alerta roja de Interpol entonces esto ya retardaba un poco era un obstáculo porque por ejemplo esta fuente o esta persona con la que yo conversé que trabajó para la inteligencia militar de Venezuela que hoy se encuentra fuera del país él me dijo mira la vía por donde pudieran sacar a una persona que tiene menos supervisión es la vía marítima pero sin embargo un traslado por esa vía lleva un promedio de casi 10 horas ok entonces ¿qué sucede? al establecer la alerta y la expansión de la información que llevó a posesionarse por todas las redes sociales a trascender de Chile a escala internacional también llevó a los secuestradores que ejecutaron esta acción a replantearse una situación en el sentido de esperar las instrucciones que le estaban dando quienes intelectualmente son los responsables y especialmente el cerebro de esta atrocidad que es el teniente coronel Alexander Granco Arteaga que es un experto en esta materia ok ahora hay algo acá Patricia que yo quiero agregar no quiero exagerar pero no nos extrañe sabiendo que el régimen es experto en la creación de eventos porque estamos en un año electoral y son capaces de atreverse a lo que sea que van incluso podrían sacrificar a ese teniente coronel para adjudicarle la responsabilidad a algún sector político ahí sí yo no te acompaño porque es que es muy fuerte el poder de Delcy Rodríguez en este momento en Venezuela de hecho se está hablando hasta que sería la sustitución de Nicolás Maduro en un caso de que ya Nicolás Maduro no pudiera ser el candidato y Granco le responde directamente a Delcy es la mano derecha de Delcy se encarga de sus cosas personales de sus venganzas personales de todo lo que tiene que ver con seguridad en cuanto a Delcy Rodríguez y no es al cargo es a ella a quien le está respondiendo y en este caso lo que pasó aquí tiene que ver tiene una relación directa con la detención de Angelo Heredia que estaba Ogeda presente en ese momento de la detención y lo que ellos están elaborando con esa detención del atentado contra Maduro el atentado contra Freddy Bernal etcétera etcétera pero a nadie se le puede yo quería hablar un poco contigo del tema del cuerpo y de las dos versiones que dio el fiscal porque es que cuando hay una mentira de por medio hay que buscar la razón de la mentira porque hay una mentira de por medio porque hay un doble discurso porque hay dos versiones dadas en una misma declaración por ejemplo dijo que había que había sido la muerte la causa de la muerte asfixia por posicionamiento y la otra fue asfixia por tracción es decir como que lo lo colgaron en el cuerpo hay hay marcas en el cuello es la información que tengo hay marcas en el cuello pero no o sea no no hay tampoco un corte del cuello ¿no? yo lo que lo que lo que yo quiero preguntarte es ¿tú crees que esto fue intencional o fue que se les quedó muerto en medio de una tortura de que lo colgaron para que hablara porque yo estoy segura que el el plan del principio no era asesinarlo porque si no lo hubieran asesinado el mismo día y no lo asesinaron el mismo día evidentemente dado las circunstancias en las que se encuentra el 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 oxiso las circunstancias en que fue hallado localizado y todo esto y lo que hemos venido viendo este este es un homicidio intencional directo para acabar con la vida porque ya el plan se había frustrado y estoy totalmente de acuerdo con la postura que tienes de que el objetivo principal no era asesinarlo lo que pasa es que todo se frustra a nivel de la parte mediática comunicacional que conlleva que conlleva a tomar una acción distinta a la que original tenían ya tramada ok entonces no es no tiene sentido la acción de provocar este generar una tortura para que para 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 extraer algún tipo de información porque el objetivo principal era llevárselo a Venezuela en todos casos este están dadas todos los elementos que no dejan dudas de que estamos frente a un homicidio intencional incluso hay que esperar como lo hemos escuchado por allí en la versión y en la voz del fiscal este las próximas diligencias que nos pudieran determinar que estamos frente a un homicidio de características de un homicidio calificado ok pero no fue que se les escapó de la mano del asunto y falleció en la manera y la manera como fue sometido no obviamente que si hay unos signos de tortura allí pudiéramos presumirlo de esa forma por lo que ese cuerpo permite apreciar pues ok como lo han venido manifestando los familiares y como se lo han hecho saber al abogado alguna de las características del cuerpo según tengo información es que la cara la tiene totalmente marrón el resto del cuerpo tiene el tono natural de un cadáver el cuello tiene el cuello está maltratado pero sin cortes tiene los párpados hundidos es decir los párpados no existen tiene los ojos brotados y los dientes afuera y no tiene nariz esto tiene que ver con el tiempo de muerto o con qué crees tú que tiene que ver mira habría que tomar en cuenta el lugar donde se encontraba ese cuerpo enterrado porque como ahí se utilizaron materiales cemento de acuerdo a la información que ellos mismos han aportado especialmente el fiscal dice que fue ubicado en un metro cuarenta centímetros de profundidad dentro de una maleta y hay que tomar en cuenta que cuando un cuerpo se encuentra en estas condiciones también hay que ver la temperatura de ese lugar que puede llevar a una especie de conservación circunstancial ok porque ya el hecho como lo estás manifestando acá de acuerdo a la información que ha aportado la familia de verle la tonalidad de esa piel ok ya nos dice que ese cuerpo no tiene mucho tiempo o no pudiera haber tenido mucho tiempo desde que ya no tenía los signos vitales me explico exacto entonces pudiéramos también presumir de que esa muerte no data de los días que afirmó el fiscal que dirige esta investigación porque incluso cuando hizo esa afirmación a mí me llamó la atención cuando él habla de 10 días si sacamos la cuenta matemáticamente es fácil de entender que el día primero de marzo que se dio la noticia que se informó sobre este evento habían transcurrido tan solo nueve días si cuando dijo 10 días yo dije bueno se lo llevaron ya muerto era un fantasma yo también pensé lo mismo ese es un punto que llamó mucho la atención yo creo que si son importantes porque estamos hablando supuestamente creemos que estamos ante un profesional de un organismo de tanta relevancia como el ministerio público y hay otra cosa patricia que hay que reconocer más allá de toda esta situación es que efectivamente la policía de investigaciones de chile y los órganos que tienen competencia en materia de investigación criminal y forense y materia penal allá si se toma el tiempo la dedicación para hacer un trabajo como corresponde pero hay que tomar en cuenta que aquí hay un interés político aquí hay un interés político de tapar todo o sea es inaudito es inaudito William que hasta este momento no hablen de un chileno que esté implicado porque no se trataría de cualquier chileno o sea un delincuentico por ahí el chileno que está implicado es chileno que está en cargos públicos y eso es así y no hay manera no mencionan nada puro venezolano o sea esto fue el tren de Aragua y punto y el tren de Aragua el propio tren de Aragua no podrá explicar por qué hizo esto o sea el tren de Aragua tú lo ponen y le dicen ¿por qué lo hiciste? bueno ¿para qué lo iba a hacer? no obtuve nada no me dieron plata ¿por qué lo hizo? el tren de Aragua exacto pero hay un dato importante que hay que tomar en cuenta porque por allí yo vi unas declaraciones que dio el fiscal general de la república donde él dice es un hecho atípico y donde él habla de que pudiéramos estar ante una situación del crimen organizado transnacional pero hay que tomar hay que hacer una observación aquí porque el crimen no se organiza quien se organiza es la delincuencia son las personas que se asocian para cometer hechos punibles de esta naturaleza entonces cuando ese fiscal general asomó este punto de vista de afirmar que es un hecho atípico se refiere a que en Chile con todos los antecedentes que han habido de acontecimientos en hechos punibles este evento en particular es atípico porque no es recurrente en el conocimiento de los hechos punibles que suceden en ese país entonces a todas luces estamos frente a un acontecimiento que sin duda alguna tiene participación es una actividad mixta combinada dirigida desde la delincuencia organizada transnacional que opera en Venezuela desde el alto poder político pero que tiene también sus enlaces acuerda establecer operaciones con grupos terroristas con grupos criminales con bandas que operan en diferentes países entonces aquí no podemos descartar en este evento la participación de personas chilenas en combinación con pero es que no podían no podían haber hecho esto sin la complicidad chilena no se podía hacer por muchísimas razones tú has sido un testigo fundamental en el caso de Oscar Pérez el tema de Oscar Pérez fue tan obvio desde el principio primero que fue una masacre en vivo y en directo pero además entregan el cuerpo cuando eso es absolutamente inadmisible que cremen un cuerpo que sea producto de un hecho como este es decir el cuerpo de Ojeda no lo pueden cremar por la ley la ley dice no lo puedes cremar porque si después se necesita volver a revisar y hacerle otra experticia forense tiene que estar el cuerpo entero entonces háblame un poco de lo que ha sido tu testimonio de lo que se pueda hablar que que sea algo importante con lo que estos tipos entre los que estaba Granco además puedan en algún momento ser enjuiciado y condenado bueno fíjate que aquí hay cosas que tienen como cierta similitud porque efectivamente cuando los familiares fueron a lo que llaman el reconocimiento post-mortem a ellos no les permitieron ver completamente el cuerpo de sus familiares les mostraban el rostro la cara eso fue un tema con el cual hubo un dilema con todos los familiares que estaban incómodos porque bueno porque no podían ver todo el cuerpo completo porque eran tantas las heridas los impactos que se observaban de manera notoria visible allí y ellos lo que hicieron fue solamente permitir que los familiares autorizados directos de estas personas vieran solamente el rostro hay algo que yo no he dicho en otras entrevistas pero creo que esto es algo que es importante destacar para que se vea el nivel macabro de un sistema los órganos que es algo que se examina cuando el patólogo hace el examen de cada uno de estos que se hace la insicción que se revisa que es propio de lo que es la parte de lo que es el protocolo forense esos órganos no fueron incorporados al cuerpo o sea todos estos cuerpos que están hoy enterrados en los diversos campos santos no se le incorporaron sus órganos incluso aquí hubo algo que es como de película de terror aquí se posesionaron no se que para hacer algún tipo de ritual no se que cosa de los corazones de cada una de estas personas esto es algo que yo no había dicho pero creo que en este espacio que me parece a mi que es importante ya que este es un canal en el cual yo he visto que tú te destacas en lo que es el campo de investigación y del periodismo y yo creo que es propio decir estas cosas para que la gente sepa el horror de cómo se comporta una institución que está controlada por la delincuencia organizada transnacional tal como lo define el doctor Bayardo Romírez Monagas en un libro que se llama El Estado Paralelo ahora otros aspectos que hay que tomar en cuenta aquí que es sumamente grave es que fueron cambiados los proyectiles que fueron extraídos de esos cuerpos además de la alteración de los exámenes de toxicología además como vimos público notorio y comunicacional que en tan solo horas en el sitio donde ocurrieron los hechos que debería estar resguardado para realizar lo que llaman la actividad de planimetría que hace el 6CPC allí llevaron un pileover una maquinaria y entonces se contaminaron lo que llamamos las evidencias de hecho incluso las vestimentas indumentarias que poseían los fallecidos de ese trágico evento no fueron llevadas a lo que se conoce la cadena de custodia todo eso fue desechado e incluso alterados los exámenes de toxicología lo que tiene que ver con los exámenes histológicos que se refiere a las muestras de sangre y y de tejido para hacer ver que estas personas se encontraban bajo los efectos de algún tipo de sustancia ahora este es un caso inédito en la historia de Venezuela porque hasta el día de hoy quien hace las veces de representante del ministerio público en Venezuela no había no ha practicado diligencias de investigación no han sido citadas las víctimas ni testigos en este hecho y por esta razón dada la inacción por parte del estado venezolano este es uno de los casos dentro de los tantos que están en el expediente que dirige el fiscal de la corte penal internacional y creo que es el caso más grave fue un momento el audio te decía William que este crimen de esta masacre la masacre del Junquito creo que reúne todos los crímenes es el más grande no porque sean menos o más importantes las personas sino porque fue en vivo y en directo porque hay muchos y creo que es donde más pruebas hay pero este es el así como este es el multicrimen aquí ocurrió de todo hubo crímenes de todas las autoridades además porque además fue una orden dada por Maduro cumplida por los subalternos etcétera y eran hombres que estaban rendidos ya si efectivamente este es un crimen que reúne tal como lo ha dicho todos los elementos que no dejan duda de la participación del Estado de órdenes directas y precisas con el objetivo de acabar con la vida de estas personas y de un grupo que yo creo que aquí hubo incluso hasta tiempo de haberse buscado una forma o manera de no haber llegado a esta situación por ejemplo un cura los medios de comunicación claro haber negociado para una entrega pues para una rendición así es bueno ya ellos estaban rendidos de hecho estaban pidiendo eso que se resolviera el asunto de otra manera bueno William muchísimas gracias ojalá que la verdad surja yo digo siempre que la verdad es impertinente y que el caso del teniente Ronald Ojea no se quede así no se quede con que fueron unos malandritos estos criminales y que sea todo tan básico porque esto no ha sido básico para nada para nada y en la misma situación se puede repetir en Perú se puede repetir en otro en otro país así que tenemos que estar muy pendientes gracias William Jiménez muchas gracias vamos a hacer un corte al regreso seguimos con Agárrate un corte